En México existen lugares envueltos de misterio y con un aire sobrenatural Y hoy he decidido venir a uno de los que dicen ser El más embrujado del país Hizo que sus espíritus siguieran nuestro plano Y no puedan irse en paz Es que no quiero voltear hacia donde está oscuro porque siento que alguien nos está observando No puedo negar que la verdad estoy muy emocionado, estoy muy intrigado de estar en este lugar Porque las leyendas de terror siempre han sido mis favoritas Y justo ahorita estoy en el kilómetro 31 de la autopista de la Ciudad de México A Toluca En donde las historias que se cuentan aquí son bastante populares En el Estado de México y también en todo el país Porque este lugar ha sido testigo de muchísimos accidentes automovilísticos Porque se supone que aquí hay una vibra extraña Y exactamente vine aquí para ver si es real Lo que dicen Tú vienes conmigo Lo único que puedo sentir por ahora es mucho frío Entonces vamos a adentrarnos más en este lugar Y ver qué sorpresas encontramos ¿Ok? 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 La leyenda dice que el kilómetro 31 está embrujado Y la razón de esto, según las personas que vienen por aquí cerca Es que algunos de los trabajadores que hicieron esta autopista Murieron violentamente justo en el kilómetro 31 Y eso hizo que sus espíritus siguieran nuestro plano Y no pueden irse en paz Igualmente cuentan que unos monjes del ex convento del desierto de los leones Fallecieron de manera extraña Y su energía espiritual no ha podido trascender Esto es una leyenda Pero puede ser cierta gracias a los testimonios Que a través del tiempo Una gran cantidad de personas que han sobrevivido A accidentes han podido contar Relatan que los hombres con ropa de civil O personas escalofriantemente vestidas con túnicas negras Aparecen de repente sobre el camino sin rumbo fijo Ocasionando que los conductores pierdan el control De su vehículo en medio de la oscura niebla Lo que provoca que se estrellen o terminen volcados a un lado de la carretera Ya saben que siempre hay que hacer la prueba con el detector de electromagnetismo A ver si detecta algunas vibras aquí curiosas Vamos a ver ¿Tú cómo ves Fabricio? ¿Qué opinas? Pues se siente una sensación muy extraña Se escuchan ruidos por todos lados Dice cuenta que no sabes por dónde te están llegando esos ruidos La verdad se sienten hasta por arriba De repente se sienten como brisas muy frías ¿No? ¿No sientes tú? ¿Tú eres muy asustadizo o no? No, no, la verdad no Pero sí es extraño Según Fabricio dice que estamos a 8 grados aquí Sí, 8 grados aquí No, no, la verdad no La verdad es que hay muchos ruidos O sea, animales lejos Hay unos perros Ahí te escuché como unas ranas o algo así No sé, o sea, definitivamente Sí se siente una vibra muy extraña Sí, sí, sí Hay algo curioso en este lugar Esa risa nerviosa Es que no quiero voltear hacia donde está oscuro Porque siento que alguien nos está observando Sí, sí, sí O sea, ahorita que estamos grabando esto Ya me quieren mejorar el carro O sea, la única luz que hay es la del carro No, no hay nada No hay absolutamente nada La historia quizá más tenebrosa Sobre los incidentes que acontecen en el kilómetro 31 Involucra la aparición de un niño Que murió asesinado por su madre Al ahogarlo en un pozo cerca del lugar Esto hizo que el espíritu del niño con sed de venganza Busque provocar que más almas queden varadas en nuestro plano Las historias de los testigos que desafortunadamente se han encontrado con este ente maligno Cuentan que justo en el área de la curva el niño se aparece Ocasionando que sientan que lo arrollan con su vehículo Lo raro sucede cuando al bajar a cerciorarse del incidente No encuentran nada Pero inmediatamente después empiezan a escuchar pequeños pasos que corren alrededor de ellos Y un aire helado se atraviesa por su cuerpo Ocasionándoles un escalofrío que los deja perplejos Cuentan que el sentimiento que queda dentro de ti es tal Que aun cuando logras regresar a tu vehículo sano y salvo Terminas por accidentarte más delante en la carretera Accidente que para muchos ha resultado fatal Y los que han sobrevivido coinciden que el sentimiento que el ente provoca en ti Te hace temblar Y te hace percibir como si el niño estuviera contigo en el vehículo Provocándote tanta desesperación Que terminas por volcarte o tratar de estrellarte Con tal de no sentir más esa desesperación ¡Ay! ¡Épale! ¡Vámonos! Yo creo que saber si es real o no lo que se cuenta en este lugar Pues solamente las personas que han tenido algún accidente y han sobrevivido O que realmente han tenido una circunstancia y han sobrevivido Pueden contarlo Pueden darle veracidad a esta leyenda Nosotros afortunadamente no veíamos nada malo Pues no, pero si se siente una... Si te das miedo Si te da escalofríos el estar ahí oscuro No sé si alguno de ustedes ha venido aquí, pero la verdad es que está completamente oscuro Es un bosque impresionante O sea, nos gustaría visitarlo de día, yo creo Pero ahorita sí se siente una vibra que sí te da miedo, la verdad Afortunadamente hoy tengo con Fabricio, si no, ya estaría muerto de miedo Y nos encantaría saber si alguno de ustedes ha vivido algo, ha escuchado alguna leyenda Que por favor nos los pongan en los comentarios Para pues enriquecernos más de todo esto que cuentan por aquí Hay muchos ruidos O sea, acampar aquí de noche ¡Wow! De miedo O sea, yo creo que ha de cambiar muchísimo No, de día se ve que venden café y churros y pesadillas y así Pero de noche, no, sí se... Sí podría pensar que a las tres de la mañana desaparece algo Pero bueno, nos encantaría saber si a ti te ha pasado algo Por favor, cuéntanos Y Fabricio y yo ya nos vamos de aquí Sí, por favor ¡Gracias!